¿Qué tal familiar? Soy Arias Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fin científico. En este video hablaré acerca de los verdaderos beneficios de consumir café con limón, ya que es tendencia y se le atribuyen propiedades milagro de todo tipo, que van desde perder kilos de grasa hasta mejorar la digestión, entre otras. Pero más allá de anécdotas sin rigor alguno provenientes de tiktokers, ¿qué es lo que nos dice la ciencia respecto al café con limón? Si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones en este momento para continuar con esta labor de divulgación, así me vas a apoyar muchísimo. Sin más, ¡vamos a comenzar! El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Se calcula que a nivel mundial se consumen a diario más de 2 millones de tazas de café, El mundo despierta diariamente con café y esto es principalmente por su contenido de cafeína, que estimula el sistema nervioso, aumentando el estado de alerta y mejorando el ánimo. Yo una taza de café. Cerveza, sale. No, dije café. Cerveza. C-A-F-E. Los granos de café contienen más de mil compuestos bioactivos con múltiples beneficios a la salud, pero la cafeína y el ácido clorogénico se destacan como los compuestos activos clave. En México el café se produce en 14 estados de la república, donde Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla concentran el 90% de la producción. México también es un país con un alto consumo per cápita de limón, de hasta 17 kilogramos anuales. Los limones son frutas y las frutas son en general saludables, pero algunas de las afirmaciones sobre el limón hacen que parezca absolutamente milagrosa, rayándolo ridículo. Es una buena fuente de vitamina C al ser un cítrico, pero hay mejores fuentes como el kiwi y la guayaba por mencionar algunos ejemplos. La tendencia del café con limón recomienda mezclar una taza de café con el jugo de un limón. Y muchos de los tiktokers también recomiendan consumirla en ayunas y caliente o tibio. Si se dan cuenta, básicamente es el sucesor espiritual del agua tibia con limón en ayunas. Y déjenme decirles que desde ahí tenemos que ser muy escépticos y agarrar las cosas con pinzas. Ojo con lo que ves en internet. Cerveza. C. A. C. E. La primera y más popular propiedad que se le atribuye al café con limón es que ayuda a perder kilos de grasa corporal. Y aunque me gustaría dar una respuesta muy directa a esta afirmación, a esta propiedad, si es verídico todo esto que se dice, la realidad es que la respuesta es bastante compleja. Y ahorita me vas a entender el motivo. Vamos por partes. La realidad es que la cafeína se ha investigado durante décadas como una ayuda ergogénica para la pérdida de peso, para la pérdida de grasa. Por su capacidad de aumentar ligeramente el gasto energético y la oxidación de ácidos grasos. Palabra clave, ligeramente. Es decir, en palabras más sencillas, le ayuda a tu metabolismo a ser más eficiente. Ambos elementos contribuyen al efecto muy pequeño, pero medible, de la cafeína sobre la pérdida de grasa. Además de los efectos directos sobre la pérdida de grasa, la cafeína puede permitir entrenar más fuerte y durante más tiempo, lo que también aumenta el gasto de calorías. ¿Pero qué tan pequeño es este efecto? Pues bueno, la cafeína puede aumentar el gasto de energía un 2-3% durante 3 horas aproximadamente después de su consumo. Esto se traduce que en personas delgadas puede aumentar el gasto de energía total unas 150 calorías, lo cual, claro, es bienvenido, pero recuérdalo, pues es un efecto pequeño. Curiosamente, el efecto de la cafeína parece atenuarse en las personas que viven con obesidad, ya que aquí únicamente hay un aumento en el gasto energético total de 80 calorías, menor al de las personas delgadas. Y para los más cerebritos les dejo la siguiente información. La cafeína aumenta ligeramente el gasto energético a través de varios mecanismos, principalmente al excitar el sistema nervioso central, facilitar la liberación de catecolaminas y aumentos en el adenosín monofosfato cíclico, que regula el metabolismo de los ácidos grasos y la glucosa. En lo que concierne al limón y a la pérdida de peso, simplemente no hay beneficios comprobados por la ciencia, por lo que todo lo que se dice en redes sociales, en TikTok, se puede atribuir al efecto placebo. Básicamente, la sugestión, las expectativas que se genera una persona. Oye, oye, despacio cerebrito. O sea, lo que voy es que realmente el limón no tiene un beneficio comprobado, un beneficio tangible, más allá de las expectativas psicológicas de un individuo. Así que podrías simplemente pasar del largo del limón, que obviamente debe saber asqueroso tomarlo con limón, el café. La segunda propiedad que se le atribuye al café con limón es que ayuda con la digestión. Pero, ¿qué hay de cierto con esto? Es plausible que el jugo de limón pueda ralentizar el vaciado gástrico. Y por lo tanto, reducir la glucosa pospandrial mientras mejora la absorción de nutrientes. Pero en este momento hay poca evidencia de que el limón ayude en la digestión y se debe considerar como evidencia muy débil y limitada. Sobre todo de carácter anecdótico. Y eso no es ciencia. Consumir bebidas calientes o incluso tibias puede ayudar a que tus evacuaciones intestinales sean regulares. Que básicamente hagas del baño como se debe. Aunque esto más bien es de carácter anecdótico y no tenemos datos provenientes de la ciencia. Aunque claro, puedes experimentar. Pues aquí lo que te recomiendo, por amor a Dios, no le eches limón al café, eso es asqueroso. Simplemente tu cafecito de toda la vida, calientito y listo. Sobre otras propiedades, milagro que hayas escuchado. Atribuciones muy positivas de consumir café con limón. Recuérdalo siempre. Efecto placebo. Esto explica la gran mayoría de cosas que suceden en internet. Ahí en comentarios que todo el mundo se mete ahí. Uy, para simplemente confirmar tus creencias arraigadas. No. Ciencia, papá. Ciencia, mami. Eso es lo que realmente hace la diferencia. El plural de anécdota no es ciencia. Sigue siendo anécdotas. Ciencia. Hechos. Así que a modo de resumen. El café puede ser una ligera ayuda al momento de perder grasa corporal. Por su contenido de cafeína. Y limón nada que ver. Y ojo. Consumir café con limón en ayunas de forma habitual. Puede ser una muy mala combinación en un país donde la gastritis es el pan de cada día. Así que por ahí no te vayas a llevar una desagrada sorpresa. En un país donde nos pedimos que le echen un taco a nuestra salsa. Compa. Cuidado. Simplemente como detalle. También hay que tener especial cuidado en época de lactancia y en embarazada. Ojo con la cafeína. Consultalo con tu médico. Son de comercial. Pero bueno. Y en general una muy buena recomendación es que alejes el consumo de cafeína, bebidas energizantes, café, etc. Unas 6 horas de tu hora de sueño mínimo. Para que no te interrumpa tu descanso, duermas con calidad, etc. A lo que realmente quiero llegar es que la cafeína sería la cereza del pastel a una serie de correctos hábitos. Es decir, no quieras correr antes de gatear. Enfócate en los pilares, en lo que verdaderamente importa. La cafeína realmente es una hiedad agrogénica muy efectiva con amplio respaldo científico. Ya sea con fines deportivos o con fines académicos. Es decir, con monotrópico. Aquí te recomendaré consumirla en cápsula para dosificarlo de forma adecuada. Que venga con heliaternina y con adaptógenos. Esto para potencializar sus efectos. Te dejaré aquí en la descripción lo más nuevo de Ghost Nutrition. Chécalo. Lo más importante que debes comprender es que si tú quieres perder peso en forma de grasa corporal. Esto es producto de un déficit calórico sostenido en el tiempo. Deja de buscar truquitos pedoros en internet, en redes sociales, en TikTok. No funciona así. No hay trucos. No hay atajos. Esto significa que debes consumir menos calorías de las que gastas diariamente. Lo suficiente para ver resultados. ¿Y cómo se da esto? Muy sencillo. Consume comida real. Que esta sea la base de tu alimentación. Proteína de calidad. Lo suficiente de proteína. Entrena con peso y sé físicamente activo o activa. También vigila tus niveles de estrés, tus niveles de descanso, tu salud mental. Estos realmente son los pilares. Los demás son tonterías. O si es que ayuda, va a ser ligero. No quieras empezar a construir la casa por el tejado. No tiene sentido. Mejor acude a un profesional actualizado que te vaya a llevar de la mano. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en este momento y activar la campanita de notificaciones. Así me vas a ayudar muchísimo, de verdad. Y también si me quieres apoyar un poco más, sígueme en Instagram. Ahí comparto más de mi día a día y voy a hacer en comunicación más directa. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y bienvenidos a la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!